El área de una figura es muy fácil de encontrar Primero debes fijarte qué clase de figura hay Recuerda que inicialmente debes identificar Cuántas unidades tiene por dentro de así contar Cuento aquí y cuento hacia allá Las unidades tienen un nombre, ya lo sabrás Unidades cuadradas, así las vamos a llamar Entonces área es el espacio que ocupará Y así como existe el área, hay algo muy similar Allí sumarás todas las longitudes y ya A esto se le conoce con un nombre especial Perímetro dicen todos, es fácil ya lo verás Sumo aquí, sumo acá Las longitudes de los lados que ahí estarán Podrás medir polígonos de diferentes tamaños Perímetro y haré qué divertido y fácil será Corazones lindos, no se les olvide que los polígonos Son todas aquellas figuras planas que tienen más de tres líneas Y cada una de ellas se une en un punto o vértice Como el rectángulo, el cuadrado, el triángulo, el pentágono, octágono, etc. Bueno, ahora el área, recuerden muy bien Contar todos los cuadritos pequeñitos que encontramos dentro de cada figura Esos cuadritos se llaman unidades cuadradas Así hallaremos su superficie Y en cambio el perímetro es la suma total de todas las longitudes ¿Listos? Área será la superficie total En las unidades cuadradas que contarás En cambio en el perímetro sumarás la totalidad De la longitud desde todos los lados y lo tendrás Perímetro y haré qué divertido y fácil será Ay, y en esta oportunidad no encontré Ni a la Sirenita, ni a Tritón, ni a Sebastián No sé dónde están Por eso me tocó invitar a Dori Espero que les haya gustado Chao, chao Hola preciosos, otra vez aquí Miss Nelly Mouse con ustedes Los invito a ver a partir de este momento A nexos que voy a poner en mis videos musicales Y tratan sobre los valores El tema de los valores que se han perdido tanto en esta sociedad actual Esto es una idea que me dio mi gran amiga Alexandra Parra Para quien mando un gran abrazo y un beso Y bueno, los valores ¿Qué son los valores? Son todas las virtudes, son todas las cualidades Que todo ser humano debería tener Para hacer de este mundo algo muchísimo mejor Tengo un gran ejemplo en mi vida Y por supuesto tengo que destacar a mis abuelitos y a mis padres Pero también sumados a ellos está una gran mujer Una mujer que ha dejado huella no solamente en mí Sino también en mi familia Y es la doctora María Luisa Piraquive Ella nos ha enseñado esto y ha sido maravilloso Por eso quiero compartirlo con ustedes Esto no es nuevo, amores Este tema de los valores no es nuevo No nos lo inventamos nosotros Esto viene desde siempre Pero tenemos que rescatarlos Y el tema de hoy, o el valor de hoy Es la responsabilidad ¿Por qué quiero hablarles de la responsabilidad, corazones? Porque ustedes en este momento tienen ciertos deberes Ciertos deberes que cumplir No solamente en su casa, sino también en la escuela Sus tareas, qué haceres en el hogar Ayudarle a la mamita, al papito Tendiendo la cama, lavando la loza No sé, doblando su ropita Son cosas tan sencillas Pero que les van a ayudar, amores A que cuando sean adultos Sean personas muy responsables Muy entregadas a su trabajo Cumpliendo todo lo que a ustedes les encarguen O pongan en sus manos Y eso va a permitirles también Ganarse la confianza de las personas Que los van a rodear Que van a estar cerca de ustedes Sus amigos, sus compañeros de trabajo Sus jefes ¿Sí? Y también, amores La responsabilidad nos va a ayudar A que al momento de tomar decisiones Y generar acciones O llevar a cabo algo Asumamos Asumamos con mucha entereza Y con mucha responsabilidad Como su palabra lo dice Todos nuestros actos Porque cada acción que nosotros realizamos Tiene una consecuencia buena o mala Y tenemos que asumirla Cualquiera que sea Entonces, este es el mensajito Que les dejo el día de hoy Espero que sea muy significativo Que siempre fruto en ustedes Que les guste Y bueno, lo compartan con sus amigos Con su familia Los quiero mucho Y nos vemos en una próxima